Ya sé, lo primero que necesitas es... Una calabaza ¿Una calabaza? Ay, las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Sal a cadula, chalchico mula, bidi-di-di-di-di Siete palabras de magia que son bidi-di-di-di Sal a cadula, chalchico mula, bidi-di-di-di-di-di Yo hago milagros con esta canción Bidi-di-di-di-di-di-di-di Tu sal a cadula, di Y chalchico mula, mu Pero para lograr un gran amor Pero se logra con solo decir Miren, miren Muy bonito, ¿verdad? Bonito, ¿eh? Oh, está preciosa No está mal, ¿verdad? Y para una carroza tan preciosa como esta Vamos a necesitar Ratones Coco, ¿cómo dijo? No te asustes, hijo Para esta carroza tan linda y hermosa Tendremos caballos, cocheros y lacayos Dos vueltas a mi varita y las palabritas Si solo son tres, la vara falló otra vez Hace falta uno más ¡Ajá! Aquí estás Se lo tiene merecido Ahora que sigue Ah, sí, ya No puedes ir al baile sin un caballo ¿Otro caballo? Ajá, y cuando les puede variar La carroza vas a guiar Serás colchero y el ser Serás colchero y vencer Haces porque me apena Oh, es un vestido precioso ¿Habían visto algo tan hermoso como este vestido? Y miren, zapatillas de cristal Es... Es como un sueño Un maravilloso sueño hecho realidad Así es Como todos los sueños No puede durar para siempre Solo tienes hasta la medianoche ¿Medianoche? Ay, gracias No, no te entusiasmes tanto Entiéndeme bien, hija mía Al sonar las doce Desaparecerá el encanto Y todo volverá a ser como antes Sí, ya entiendo, pero Esto es mucho más de lo que yo podía esperar Dios te bendiga, hija ¡Qué tontas son! ¡Es tarde ya! Muy pronto el baile va a empezar